Los hispanos un día decidimos cambiar nuestra tierra para desafiar nuestro destino. Jamás imaginamos cambiar el destino de toda una gran nación como los Estados Unidos de Norteamérica. Las personas no enviando a su mejor, enviando a personas que tienen muchos problemas y traen esos problemas con nosotros. Por favor abren la puerta. No, disculpe, aquí no vendemos hielo. Puede ser un viejo peludo de 40 años, pero para ella sigue siendo... No importa cuán famoso seas en las redes sociales. Hoy que ha venido a los Estados Unidos, aquí está Diego Gómez, aplauso para él. Tú hablas de la chica que entrevistamos hace seis... No hombre, a veces los títulos universitarios tampoco cuentan. ¡Les cuento! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Ay sobrina, tú me decís! A todos nos ha costado tanto salir adelante que esta tierra tiene nuestra sangre. ¡Por eso me siento orgullosa de ser hispana! ¡Woohoo! Todos somos hispanos y juntos hacemos América. MNG, Tags, Tag and Title, tu mejor opción. Los hispanos somos el poder. ¡Hasta lo mejor! MNG, Tags, 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 Tres, Chomes, Tres, 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 Tres. ¡Gracias!